¡Argentina, buenos hermanos! ¡Todos bienvenidos! ¡Por favor, engracenos la mano! ¡Y decime qué se siente tener en casa a tu papá! ¡Te juro que aunque pasen los años, un año lo vamos a olvidar! ¡Vamos! 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 ¡Y ganamos 3 a 1! ¡Hoy 3 a 0! ¡Luzuaya, Tierra del Fuego! ¿Cómo salimos? ¡3 a 0! ¿Qué vienen a hinchar? ¿Por Argentina o por Nigeria? ¡Argentina, Nigeria! ¡Tanto lo hace! ¡Estoy aquí por el juego! ¡Argentina, Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina, Argentina! 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 ¡Vamos, Argentina! Son de acá, pero ¿por qué miren enchar? Asistimos a Argentina porque estoy orgullo de Argentina. Una, porque tenemos grandes jugadores en el Inter, ¿no? De Alessandro. ¡Nagéria va a ganar! Si ganamos por lo mismo nosotros, si no se ganamos. Se empataban. ¡Vamos! 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 ¿Ganamos? Por supuesto. ¡Tres, cuatro! ¡Todos los que entran! Si lo van a ver, la Copa lo van a traer. Maradona es más grande que pelee. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!